¡Luggets, he vuelto! ¡Un vampiro! Relájate, soy yo. ¿El Yayo? ¡Has crecido mucho! ¡Ven que te de un abrazo, hijo mío! ¿Se puede saber qué haces aquí, Yayo? Estás muy lejos de casa. He visto el futuro y es... Negro Nudels, muy negro, como el sobaco de un grillo. ¡Oh! ¡El ojete de la Yayo! ¡Oh cielo santo! ¿Y qué podemos hacer? ¿Alguna vez te he enseñado el arte de patear huérfanos? ¡Es un arte milenario que consiste en agarrar a un huérfano y patearlo hasta la saciedad! Está bien, así salvaremos el futuro, Yayo. ¡Poder huérfano! Oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Beber lágrimas de huérfano. Mmm, pues vale.